Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Parlor Games, programa spin-off del podcast Parlor Music desarrollado exclusivamente en YouTube y enfocado a presentar a otros fans y también a creadores o emprendedores que llevan a cabo iniciativas que ayudan a difundir la obra y el legado de Prince. Bueno, una vez más, como siempre, rodeada de maravilla por mis compañeros, Star Child y Saider. Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas a todos. Hola a todos. Yo soy Xocadélica y en el programa de hoy vamos a hablar con el multiinstrumentista, compositor, autor y productor argentino-español Javier Calequi, que en julio ofrecerá una fiesta púrpura en la Sala del Sol de Madrid en la que reinterpretará temas de Prince. Así es, hablaremos con él sobre esta fiesta barra concierto, pero también de su trayectoria como fan de Prince. Lo que sí me gustaría antes de esto recordaros a todos que podéis escucharnos en nuestros podcasts, nuestra serie de episodios en cualquiera de las diferentes plataformas de streaming como puede ser iVoox, Spotify, Apple y Google. Así que cuando acabe la entrevista, si queréis, los escucháis. Gracias. Además, os invitamos a que os unáis a nuestra asociación Sin Ánimo de Lucro y participéis activamente en nuestros encuentros virtuales, encuestas e incluso en nuestros programas de podcast. Entrad en parpelmusic.es y elegid la cuota que más os convenga. Todas incluyen un número de nuestra revista Parpel Music en papel o digital dependiendo de vuestro tipo de suscripción. Eso es, y hablando de nuestra revista, el próximo número estará dedicado al maravilloso álbum Parade y contará con la colaboración de músicos, podcasters, periodistas, ilustradores, bloggers y fans de Prince de todo el mundo. Pronto daremos los nombres de todos ellos. No os lo perdáis porque viene con alguna sorpresa muy interesante. Os podéis suscribir a nuestra revista escaneando el QR que os aparecerá en una esquina de nuestra pantalla. Ahora sí, damos paso a Parlor Games y Javier Kalecki. ¡Gracias! Como os hemos contado en nuestra introducción, nuestro invitado de hoy es Javier Kalecki, músico multi-instrumentista, compositor, productor y además de todo esto, fan de Prince. Hola Javi, bienvenido a Parlor Games. Hola chicos, ¿cómo están? ¡Qué honor! Gracias. Sobre todo fan de Prince. Exacto, pero el honor es nuestro, que además después de muchos meses ya por fin hemos podido concretar agendas los cuatro y por fin estás aquí que teníamos muchísimas ganas. Gracias con la paciencia, gracias. No, no hombre, eres un hombre muy ocupado y eso es muy bueno y nos alegramos mucho. Bueno, antes que nada Javi, en la introducción he adelantado también que en julio ofrecerás una fiesta púrpura en la Sala El Sol de Madrid, dentro de tu ciclo de conciertos cinco martes para amarte. Bueno, pues cuéntanos de qué va el ciclo, cuándo es el concierto, la fecha y cómo adquirir las entradas, todo eso. Me parece bien. Bueno, como bien decís, es un ciclo de conciertos que es un martes por mes en la Sala El Sol, centro de Madrid. Claro, donde al principio pensamos que íbamos a hacer cinco conciertos de mi música, de lo que estamos presentando con mi banda, que se llama Calequi y las Panteras. Pero la Sala El Sol en julio está haciendo una serie de conciertos tributos, por así decirlo, y pensó en mí para hacer el tributo de Prince. Por supuesto, me pareció una idea de lo más descabellada y fabulosa a la vez, porque es imposible hacer un tributo a la medida de Prince. Pero me da muchísima ilusión y me dan muchísimas ganas de tocar muchas de sus canciones. Tengo que aclarar que no va a ser una especie de banda tributo. Vamos a acariciar la música de Prince, porque siempre digo lo mismo, no la vamos a acariciar porque tocarla es imposible. Para mí, igual que tengo tantos años en la música, me sigue pareciendo una música fantástica. Fantástica en su verdadero sentido, algo que no está permitido tocar. Entonces es como, la vamos a acariciar, vamos a intentar desmenuzar armonías, desmenuzar melodías, desmenuzar instrumentación y que las canciones realmente valen tanto y tienen un peso por sí solas que es un placer tocarlas de cualquier manera. Algunas se acercarán más a las versiones originales y otras menos. La idea es poder acercarlas a todo el público. O sea, fans de Prince o gente que por ahí no conoce tanto su discografía. Yo particularmente y bueno, muchas de las chicas y chicos que me van a acompañar ese día están muy ilusionados. Ya tenemos un set list ahí que va ampliando día a día, pero que bueno, vamos a tener que acortar a una hora y cuarenta o dos horas. Es el 18 de julio, ¿verdad? El 18 de julio, la Sala Sol. Ya se pueden adquirir las entradas. Yo creo que va a ser muy especial. Hay invitados internacionales, no puedo deberarlos todavía, pero va a estar interesante. Genial. Qué bien, qué bien suena. Y dices que ya tenéis más o menos un set list preparado, que bueno, que va aumentando. ¿Qué criterio habéis seguido más o menos para la selección de canciones? Es que ha habido alguno, en concreto. Bueno, tengo que decir que es todo un capricho mío el set list. Casi todo es un capricho mío, a excepción de algunas peticiones puntuales de dos coristas maravillosas que, aparte de las panteras que me van a acompañar, que siempre me acompañan, se van a añadir Alana Sinkey y Miriam La Trece, que son mis compañeras en la banda de Drexler, y me han hecho algunos pedidos puntuales de canciones que a ellas les hace mucha ilusión cantar. Puedo decir, les tiro un nombre, How Come You Don't Call Me Anymore. De hecho, hicimos una versioncita ahí que está en mi Instagram. Estamos haciendo el ridículo en un teatro en Ecuador y dijimos, vamos a filmar algo. Hicimos la canción y la verdad que va a ser un placer compartir esa fecha con ellas. ¡Gracias! 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 Y bueno, os adelanto algunos nombres. ¿Quién va a conformar la banda que te acompañará en este concierto? Bueno, en la batería casi confirmadísimo es Marcelo Novatic, un fan total de Prince. Es baterista del compositor colombiano Juanes, se viene de Miami para hacer la fecha. O sea, esto es lo que genera Prince también, o sea, que nos hace tanta ilusión, aunque todos nos dediquemos a esto, es como para nosotros una ilusión muy grande tocar las canciones. Estas canciones que nos acompañaron tanto tiempo y que nos siguen acompañando. Entonces, esto es lo que despierta. Después, Matías Eysen en el bajo, que es también un fan de Prince y un compañero de muchos años, lo conozco desde que vivía en Argentina. Y después va a estar Nico Nieto en la guitarra, también con él hemos dado unos conciertos así muy crudos de algunas veces de canciones de Prince a dos guitarras. y él era el otro guitarrista que tocaba conmigo y siempre nos pasamos canciones de Prince, o maneras de tocarlas, o sea, diferentes versiones y que es mi compañero púrpura, por así decirlo. Y luego va a estar Maite Moreno en los teclados, así que mi profet se va a escuchar fuerte. Y alguna otra sorpresa, hay frases, pero no puedo decir nada. Vale. Oye, Javier, al igual que de momento has empezado con esta iniciativa que os juro que será muy buena, como fan de Prince yo lo celebro ya que hay alguien como tú que toque estas canciones y como tú dices, pues difunda el sonido en la forma que sea. ¿Pero has pensado alguna vez en versionar canciones o algún tema de Prince para incluirlo en alguno de tus discos? Sí, a ver, tantos que no te podría decir, pero es muy… es un poco lo que te digo… Tengo una cosa con él de que es como… cuando escucho la música de Prince o cuando… todo… es como… para mí es eso que tiene la magia de la niñez, ¿sabes? No quiero… sé cómo se hace, pero por otro lado quiero que siga haciendo magia. Entonces, tocar algo de él en un disco mío es como… ¿sabes? Como… me volvería loco, ¿sabes? Porque sería como algo… querría que sea todo… no sé, querría que dé la talla y no daría nunca la talla. Porque para mí es como algo inalcanzable, ¿sabes? Da mucho respeto, ¿no? Sí, es… es eso que tiene, ¿sabes? Como… me encantaría… me encantaría hacerlo, ¿sabes? Pero creo que en el próximo disco doy… hay una frase en inglés que lo resume bien que se llama tip on the hat, ¿no? Es hacer el gesto del sombrero. En el próximo disco que estoy grabando hay… hay un tip on the hat muy, muy fuerte. porque no puedo hacer una canción… o sea, quiero hacer la mejor canción de Prince que me pueda salir a mí, porque sus canciones no… no son… no voy a llegar a ese lugar. Bueno, sois diferentes, ¿eh? Claro, claro, claro. O sea, pero sí que hay un tip on the hat muy fuerte, o sea, como… hay como… muy marcado. Hay una canción en especial. Ganas de escucharla. Tengo muchas ganas de mostrársela, pero aguanten un poco. Lo haremos, lo haremos. Bueno, y hablando de Prince, como músico y como artista, ¿qué crees que has aprendido de él? Sigo aprendiendo. Todo, todo… para mí es uno de los músicos más completos de la historia de la humanidad, o sea… Sí. En serio, no lo digo… no creo que sea algo… desfasado lo que estoy diciendo, porque es una… no sé, fuera de serie. ¿Qué persona puede tocar así, cantar así, componer ilimitadamente… no sé… su obra es ilimitada? Hay muy pocos músicos que tengan ese… el don de tocar tantos instrumentos tan bien. Y aparte ser un performer… un performer único, ¿no? Como… es como… no… Aprendo todo el tiempo, ¿sabes? Desde cómo… Desde cómo… pero te lo digo… les digo en serio… Por ejemplo, el otro día veía una… Veía una… una performance que tuvo con Wendy, tocando una canción de Musicology que se llama… Reflection, ¿puedes decir? Reflection, debe ser. Reflection. Y le decía a un amigo mío, o sea, más allá de todo el arreglo precioso de las dos guitarras y todo eso… Le decía, mira, no ha mirado el mástil de la guitarra ni una vez. Ya. Ni una vez, ¿sabes? O sea… Y yo a veces me veo, ¿sabes? En los vídeos y todo eso… Y estoy… Y digo… Otra vez… No por nada, pero digo… ¿Sabes? Y hay un eje de concentración y de tener todo tan atado, ¿sabes? Como… Que hasta en ese tan mínimo detalle vas aprendiendo algo de él como músico… Es muy fuerte, ¿sabes? Es como una persona que lo tiene todo… Lo tiene todo tan estudiado, lo tiene todo estudiado, lo tiene controlado al milímetro… O aunque se descontrole, está medido… Ayer veía, por ejemplo, un… Un show en… Creo que era en Los Ángeles, no sé qué… Y donde empieza a subir la gente a bailar, que él siempre hace subir a la gente, ¿no? Y están subiendo… Y claro, están… Ya en un momento se está descontrolando y hay gente que puede… Puede tocarla… O sea, puede pisar los pedales de él… La pedalera de él está muy cerca, ¿no? Y él está tocando un tema de design y en tiempo él le dice a la gente… Watch out… O sea… Es como ese tipo de cosas de decir… Dios… Es como… Es tan fuera de serie como… Es imposible no aprender algo de él… Viéndolo… Solo… Viéndolo… A mí me encanta escuchar de… Porque yo solo soy un fan… Una persona del montón de la calle… Que no sabe de música… Pero cuando escucha un músico como tú… Que habla así de él… A mí se me cae la baba… Y entiendo… Que lo que yo siento es verdad, ¿no? Que no es… No, no, sí… Que no es magia… Sino que… No, no, era un… Era algo fuera de serie… ¿Sabes? Por ahí… Es como… Es como… Es como… Hay músicos que… Que tienen ese… Están en esa… Esa familia real, ¿no? Pero él… Definitivamente… Está ahí… ¿Sabes? Como… Es una referencia total… De sonido… De… Mirá… Por ejemplo… Siempre también… Otra de las cosas que siempre… Tomo en cuenta… Por ejemplo… Su sonido de guitarra, ¿no? Yo… Soy más guitarrista… Que por ahí… Otros instrumentos que toco… Y… Y su sonido de guitarra… ¿Sabes? A veces… Cuando vas para atrás… En la música… Sucede esto… Que las cosas no envejecen… No envejecen bien, ¿no? O sea… Y las traes a la actualidad… Las cosas… A veces envejecen mal… Sí… Hay películas… Como las películas, ¿no? Hay películas que envejecen… Mucho mejor que otras… Los efectos visuales… Pasan de moda… Y te das cuenta… Lo… Nada… La precariedad tecnológica… Del momento… Que en ese momento no lo era… Pero que ahora ya queda como algo precario… Entonces… Bueno… Con el sonido pasa lo mismo… O sea… Hay cosas que envejecen muy bien… Otras que no envejecen también… Y… O sea… También es personal, ¿no? Eso… Pero… Su sonido de guitarra, por ejemplo… No… Es que… Nunca hubo un… Ni siquiera hubo un… Nada… Ni un bache, ¿sabes? Donde ha dicho… Ah, no… Voy a probar una cosa… Y claro… Veinte años después… Te das cuenta de que… Uff… Eso que probó… Madre mía… No… No sé si estaba tan bien… Eso no me ha gustado nunca… O sea… Sí por ahí con otras cosas… No… También tengo que decir que… No… No tengo que ser… No tengo ese tipo de fan que soy como un… Obsesionado que todo es increíble y todo… Los discos me encantan… Ya… No me gustan… Algunos que son mis predilectos, ¿no? O sea… Tengo mis… Tengo mis favoritos pero tengo que decir que… A nivel músico… No… No sé… es una referencia, pero constante que lo hace uno Sí, que aunque lo admires como músico, a veces sus composiciones han podido ser mejores o peores o gustarte a ti más o menos Imagino que ustedes también tendrán su disco favorito, sus canciones favoritas, sus etapas favoritas ha hecho tanta música, se ha metido tantos estilos, el otro día una de las cosas que Miriam, una de las chicas mi compi que va a cantar también en la fiesta púrpura me decía eso se van metiendo en el se van metiendo en el repertório y me decía que no puedo creer la cantidad de estilos todos cuántos estilos ha tocado, cuántos estilos por cuántos lugares ha pasado o sea es casi inabarcable nos queda toda una vida para abarcarlo y no vamos a llegar imagínate además eso bueno y cómo cuál es tu historia con Prince cómo empezaste a descubrir su música o cuál fue eso que te atrapó de él pues mira me acercó a él un amigo mío porque en Argentina yo vivía bueno, yo soy de Buenos Aires nací en Buenos Aires cuando vivía en Buenos Aires me gusta mucho un músico de allí que se llama Charlie García y no sé si le suena a ustedes por ahí le suena más un frito pares por ahí es como un discípulo de él bueno en los 80 sobre todo Charlie ha hecho nada lo ha traído a la edición todo el tiempo en su sonido se puede escuchar la música de Prince en las cosas que él hacía pero lo ha lo que nosotros llamamos lo ha ordenizado o sea lo ha traído un poco a la música de de Buenos Aires ha mezclado un poco el Prince con cosas no sé por ejemplo más tangueras pero su minimalismo de los 80 y su y su nada las armonías y melodías incluso riffs de guitarra están muy presentes en la música sobre todo en la década de los 80 entonces nada yo era muy fan de 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 este músico soy muy fan y claro nunca había escuchado Prince cuando voy a la he ido a la voy a la casa de este amigo mío con el que siempre nos pasábamos música y y recuerdo y recuerdo que escuché Fando y me parecía un delirio todo pero era un delirio total ¿viste? era como algo no sé como escuchar ver no sé una nada espacial pero pero en serio porque no no lo entendía y luego escuché The Beautiful Ones que pusimos el disco de Purple Rain su hermano tenía esos dos discos me acuerdo tenía Diamonds and Pearls y Purple Rain y y ahí y ahí entendí como ah y aquí era esta música que yo venía escuchando y y y entré y no salí más pero en serio luego fue comprarme el Love Symbol donde me pasó exactamente lo mismo que me pasó con Fander me parecía algo no entendía nada ¿sabes? como no entendía tanto sonido tanta mezcla tanto tantas cosas bien puestas pero a la vez que no tenía el oído capacitado como para darle un lugar y me llevó un tiempo a hacerlo ¿sabes? entenderlo entender toda la el la cantidad de cosas que sonaban por eso dos parlantes y hasta que claro cuando lo entendí no no salí más ¿sabes? no no era algo no tengo mi hermano menor que también es músico y y nada fue empezar a nada juntarnos todos los días en mi pieza o en la de él en mi habitación o en la de él escuchar no sé definir trozo por trozo tratar de tratar de sacarlo me parecía algo pero en serio me parecía algo de otro planeta porque incluso me parecía de otro planeta algo que siempre contamos con mi hermano es que nos contamos es que hasta lo que él tocaba como lo tocaba aunque yo yo lo pueda escribir o lo pueda sacar nunca me parecía que era de verdad ¿sabes? como creía que lo que estaba haciendo era como no es el mismo que estoy no es lo mismo que estoy haciendo yo aunque lo tuviera teníamos como esa fantasía porque era como algo y no de otro de otro mundo y claro lo que te digo no salí más luego entré a los discos más rockeros por ahí de como como gold o disorder pues era increíble era increíble ver que hacía bien todos los estilos ¿sabes? eso era muy fuerte no me quiero ni imaginar cómo cómo te quedaste después de escuchar Love Sexy que también es un disco que cuando lo oímos por primera vez nos da vueltas la cabeza a los fans Love Sexy sí sí bueno sobre todo Sign of the Times sobre todo para mí todavía es increíble es algo increíble algo hablábamos de 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 envejecer bien y esto envejeció como un Borgonia de francés del año no sé 70 y algo porque es increíble ese disco madre mía no no el otro día hablando con un colega también me decía ah compraste la remasterización o no y me decía no al final como al final me quedo con el original no quiero remasterización o sea como hasta aquí llegamos y dirías que es su disco más redondo el Sign of the Times o tienes otro mi favor es uno de mis favoritos seguro y el otro sería para él sabes como tengo tengo esos esos encuentros así con su música donde realmente te golpea como te golpea y en ese disco hay un par de canciones así que me golpeaban muy fuerte sabes como recuerdo tener ¿se acuerdan cuando existía el Disman? sí creo que había vuelto de comprarme había vuelto de comprarme el Parade en la disquería así con primeros sueldos como músico y y nada salgo a pasear a mi perro y pongo el disco y estaba en Chappell el disco y salió Sometimes It Snow's In April y era como que me había pegado tan fuerte como y me ha pasado con muchas canciones así de decir de pegarte de un manotazo fuerte ¿viste? es decir ¿de dónde salió todo esto? y ese disco puede ser uno de mis favoritos y bueno sin duda toda la su década mi década favorita son los 80 tengo que empezar coincido ¿y ya canciones en concreto alguna debilidad aparte de son times Snows In April que he citado ahora The Beautiful Ones seguro Reflection es una canción preciosa que puedo decir The Single Times slow block wow ajá qué canción qué cantidad de qué cantidad de arreglo en toda una hay arreglador de brazos arreglador de cuerdas oros una una locura sí eh hoy estoy tocando tengo aquí tengo aquí mi lista venga échale un vistazo porque si no después me quedo corto y creo que es esa canción Morning Papers Morning Papers esa esa canción wow qué bonita sí mi parte de la lista bueno I want to be a lover también Starfish and Coffee siempre algo maratino increíble y después de Gold no sé Dolphin Machine o shh take me with you take me with you no puedo pasar de alto esa canción madre mía de hecho take me with you nos la tocaste la guitarra en el vídeo que nos mandaste para la fiesta del año pasado un trocito un trocito de take me with you y un trocito de Gold creo que fue sí sí total take me with you take me with you es una de esas canciones que sabes que yo sentía familiares por eso que te digo que para mí era una música conocida para mí que estaba que estaba de alguna manera viva en este compositor de hecho hace poco le hace poco le dieron un premio honorífico bueno hace unos años y dijo que viva Prince viva Beatles y no sé que viva la fórmula dijo algo así pero como que para que tengan una idea como era una música muy viva cuando escuché la música lo entendí perfectamente sí me consta que conozco a gente argentina que conoció a Prince a través de Charlie García sí por la por la influencia no sí sí si ustedes escuchan sus lo que pasa es que le van a tener que dar mucho más tiempo a entender su manera de cantar que por supuesto es lo que tiene Prince es que es muy imposible es como a ver todo el conjunto es muy perfecto su interpretación como cantante es es única es imposible ¿quién puede pegar esos gritos de o hacer ese último babe en 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 es imposible entonces Charlie García lo ha traído lo ha llevado a su terreno por supuesto pero si ustedes lo escuchan lo van a reconocer cosas de del futuro y Javi hablabas que tu época favorita son los 80 pero consideras que tuvo alguna época que estuvo menos inspirado que cometió algún tipo de error musicalmente no puedo decir que no no podría decir que cometí un error lo que sí te puedo decir que que por ahí luego de Raven to the Joy Fantastic yo no no me metí mucho ¿sabes? aunque después sí descubrí cosas que me que me encantan y siempre hay algo ¿sabes? tengo que creo que la época de los 80 tenían ese vértigo de experimentación que él los llevó al límite del límite del límite de hecho mira trabajé con uno de sus técnicos una vez y se llama Joe Blaney que fue fue técnico de creo que de Love Sexy y parte de Design of Designs y él me decía que tú no te imaginas o sea la de la de cosas que caían en ese estudio el el tío haciendo ¿sabes? como mezclando pedales con máquinas de ritmos o sea estaba todo por descubrirse ¿sabes? como era y a la vez estaban todos deseosos de experimentar con máquinas nuevas que salían con pedales nuevos que salían con entonces era como una especie de laboratorio de locos y de locas o sea es el estudio ¿no? y él era lo más loco de todos entonces trabajaba incansablemente y me ha contado unas anécdotas tremendas así que de que puedo visualizarlo porque es un nada una obsesión con la locura y con el sonido que se puede se escucha en los discos ahí está de hecho la base yo creo de su creación que era la libertad de hacer lo que le daba la gana y probar total y a la vez hacerlo lo más loco es haberlo hecho accesible al público ¿sabes? porque mirad los arreglos de pareido de la música misma es compleja ¿no? es tan hay cosas muy difíciles de escuchar incluso las cosas que mete Claire Fischer son pueden resultar como chocantes para el oyente pero sin embargo la mete con una elegancia y con nada es como lo hace sencillo lo difícil hace que parezca sencillo me parece que ahí es una gran virtud siempre tú sí totalmente esto es como todo ¿no? para poder sacar algo nuevo tienes que investigar el tío se traía la mochilita de I más D y hacía sus pesquisas y pues como dices luego sacaba lo que sacaba oye Javi una pregunta ¿has tenido la suerte? ¿tuviste la oportunidad de ver a Prince en directo? es una buena pregunta y sabes la respuesta es no es una pena muy grande pero y es no y creo que vuelvo a la primera respuesta que te di con mi hermano que compartimos este profundo amor por su música ¿sabes? como que era siempre algo como que no, no no es el momento no es el momento no podemos vamos a pasarlo más adelante y de hecho antes de que muera íbamos a ir a ver los conciertos de micrófono en el piano ¿no? claro sí y nada y no llegamos y era algo porque lo poníamos siempre ¿sabes? como es algo que no, hay que posponerlo y por ejemplo escuché a Larry Graham ¿sabes? y quedé como tocado me recuerdo ese día uno de los conceptos más increíbles que vi en mi vida y yo dije Dios si esto es si esto fue Larry o sea como que era algo que iba posponiendo porque era algo que no o sea que todavía no todavía no todavía no obviamente me arrepiento pero bueno la verdad que me hice nada me hubiese marcado para siempre no tuve la no tuve la suerte de todas maneras Argentina no fue no sé si estuvo una vez o ninguna no recuerdo una vez una vez y según lo que tengo entendido por colegas así más grandes que yo yo era más chico cuando fue y no fue un concierto muy alegre creo que él tocó lo justo porque no sé con qué se había enojado si con los promotores o qué había sucedido algo así pasó yo tenía un amigo en el trabajo que me contó algo así que fue súper escaso entró hizo lo mínimo creo que tocó los 50 minutos de contrato correcto se acabó el concierto se acabó pero claro hay diferentes versiones las versiones que era como que salió enojado o que después que fue una zona así como sabes como ese tipo esas cosas que él hace que le hacía que era como nada te daba bofetada trabofetada trabofetada tocando y lleno de temas medlis de temas coros interminables con partes que parecen que no sé cómo hacen para para sincronizarlas para que todo luego vuelva a la normalidad o sea pero bueno hay diferentes versiones pero no no lo he podido ver nunca imagino que ustedes sí alguna vez menos de las que me gustaría nos gustaría siempre además es lo que has dicho y a mí por ejemplo me pasó algo similar fui a los tres que vino a barcelona y luego hasta no sé como diez años más tarde no volví a ir y ahí es cuando recupere el tiempo pero nunca nunca suficiente de todos modos Javi viendo que no pudiste ir a cual si pudieras tirar atrás en el tiempo ¿a qué concierto te gustaría asistir? ¿de su gira? ¿cuál cualquier concierto? ¿a qué gira? simplemente pues me hubiese gustado mucho me hubiese gustado mucho y estuve muy a punto de ir a la Brave Until the Year 2000 esa fue la más cerca que estuve sí estuve cerca de ir qué bueno ¿cómo fue eso? bueno si se puede contar sí sí se puede contar no tuve que elegir entre comprarme una guitarra o ir o acceder al coxí y todavía no tengo esa guitarra así que me costó bastante un año y pico de salario o sea trabajando todos los días entonces tuve que tuve que elegir y estuve muy muy cerca de elegir la segunda opción qué bueno canté por esto porque bueno tuve la posibilidad íbamos a ir con unos amigos y al final no sucedió ese concierto hubiese sido especial si alguno de tus seguidores que no controla la música de Prince está viendo esta entrevista que espero que sí ¿qué discos le recomendarías para un primer contacto con Prince? porque tú mismo has dicho que Prince no es fácil no claro y es complejo entonces para ir entrando poco a poco ¿qué le recomendarías? bueno ¿sabes? depende mucho del mira es una buena pregunta porque depende mucho de lo que estén de lo que estén escuchando y desde dónde lo estén escuchando por ejemplo tengo muchas tengo a veces toco con gente como menor que yo bastante menor que yo o sea estoy hablando de por ahí 10 años menor ¿no? y y y claro la manera de aproximarse a la música o es 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 del sonido ¿sabes? en estos días el sonido es muy importante ¿sabes? por ahí va más es el primer contacto casi es el contacto más contemporáneo que estamos teniendo ¿sabes? después uno empieza a barajar la letra ¿sabes? entonces por ahí lo que lo que está sucediendo es que la canción no 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 va a primer plano ¿sabes? ni siquiera la arreglo ¿sabes? por ahí es un por ahí es un gig o algo ¿sabes? como algo que entonces el sonido está tan presente que a veces se tiene pues escuchando un disco de los 90 por ejemplo ¿sabes? puede resultar que 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 para para un para alguien que no sé que tiene 20 años resulte descatalogado ese sonido ¿sabes? entonces es difícil hacer ese approach hacia hacia el sonido entonces sí que va a depender de sí que va a depender un poco de eso ¿no? por ejemplo las panteras que son amigas y tocan conmigo no sé Luisa tiene 22 años ¿sabes? me acuerdo cuando le mostré por primera vez Take Me With You me dijo no me gustó tanto ¿sabes? y entonces la tocamos y dijo ahí la entendí ¿sabes? como la tocamos la tocamos solo con una guitarra ¿sabes? y un violín y ahí y ahí hizo el click pero si yo le muestro Purple Rain su cabeza le va a decir no este sonido no me es familiar ¿sabes? por ahí le recomendaría empezar con Musicology por ejemplo ¿sabes? que es un sonido que es actual ¿sabes? que está aquí está aquí a la vuelta de la esquina si alguien si mañana Anderson Pax sacara esa canción la escucharíamos todos y todos lo podríamos entender ¿sabes? pero luego alguien por ejemplo ya de mi edad sí que no se ha metido sí diría mira escúchate Sign of Design ahí vas a encontrar genialidad y locura y búsqueda una búsqueda excesiva ¿sabes? como algo que algo que es que para un músico es excitante de escuchar ¿sabes? para un músico que está buscando algo escuchar a escuchar esa esa obsesión por lograr algo que no existía o que no estaba en el aire o que estaba en el aire y vas y él fue y lo cogió es es muy muy lindo es muy lindo escuchar muy bien bueno te voy a hacer tres preguntas clásicas de Purple Music se la preguntamos a todos nuestros invitados hay que estar preparado entonces queremos que nos digas una canción de Prince que creas que está muy infravalorada por el público otra que creas que está sobrevalorada que no es para tanto y por último un placer culpable o sea una canción que de Prince que te da un poquito de reparo de vergüenza reconocer que te gusta a ver si a ver si te viene bien pronto porque no es fácil wow wow es infravalorada pues mira voy a por ahí soy un poco recurrente con esto pero 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 creo que Reflection no tiene la importancia que debería tener porque si escucha la letra y como él la desarrolla con la armonía me parece que es una canción que no nadie nadie nunca a nadie le escuché decir ah es verdad es una canción Reflection como si si ni los fans ni siquiera igual a un fan si pero no es la típica no es una no me parece que es su ley lo puedo visualizar perfectamente escribiendo la letra porque es una cotidiana como 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 una letra parecía Raspberry Barret pero todavía más personal sabes en un momento habla de la madre pero de una manera muy elegante me parece una canción que debería tener un debería estar más arriba en el podio de de canciones una que esté sobrevalorada es complicada no lo sé a ver no lo sé no es fácil no es fácil porque además puede ser que esté sobrevalorada para ti pero para mí no por ejemplo claro sobrevalorada cuál podría ser bueno mira tengo una no soy muy fan when the dogs cry ajá mira sin embargo claro en Inglaterra ha pegado tan fuerte que toda la familia de mi esposa y toda la toda la familia política que tengo allí son como para ellos es como creo que debe ser la única canción que les suena familiar pero no es una canción de mis favoritas tengo que decir y sin embargo nada me encanta todo pero no es de mis favoritas bueno perdón la otra es un guilty pleasure un placer culpable una que consideras que por ejemplo a tus amigos no fan de Prince no se la pondrías nunca porque te da como cosa ah total I love you but I don't trust you anymore se llama así I love you but I don't trust you anymore del Rave y te digo de ese mismo disco eso es bueno eso es bueno un placer culpable esa es la voz para entendido nada más estoy de acuerdo sí totalmente es que por aquí no somos muy fans del Rave que lo sepan es muy fans sí tiene su tiene sus bemoles el disco pero una época un poco complicada creo que sería el mejor tema el mejor tema de ese disco con Nancy Stone hay un tema que bonito ¿qué tema podríamos rescatar de ese disco del Rave sería del Rave a mí me gusta Pretty Man que es así muy funky muy clásico y luego me gusta Undisputed y tiene alguna versión que es muy buena un mix que está muy bien también sí tiene alguna otra canción un poco pues Tangerine Man of War todas esas que a mí me parecen un poco flojitas pero bueno sí pero a ver hay una con Angie Stone que creo que ¿qué es con Angie Stone? con Angie Stone no sé si es en el Rave o en el Chocolate Invasion Chocolate Invasion sí que es de la misma es de la misma época que es You Make My Sunshine eso total sí es verdad no es un disco de los discos más fuertes es verdad habiendo las canciones Hot With You a mí me gustaba bastante también Hot With You bueno muy rara rara pero muy Prince también un poco refrito sexy sí muy bien Javi pues vamos a por otra sección clásica del programa a nuestro anterior invitado de Parlor Games Sergio Cearreta que es el líder de la banda Purple Ray le pedimos que formulara una pregunta para el siguiente invitado del programa sin saber quién quién sería así que tú como invitado de hoy te la voy a formular ¿en qué grado te ha hecho sentir especial ser fan de Prince? ¿en qué grado? eh... a ver creo que creo que Prince me ha hecho mejor músico o sea en los parámetros que para mí yo veo la música o escucho la música ¿sabes? o sea para otra persona por ahí tendrá otros otros parámetros pero yo creo que a mí Prince me ha hecho sentir que al haber seguido escuchado su camino la información que he bajado de ahí me ha decodificado de la manera que haya sido o sea porque a veces la información la decodificamos mal o a veces mejor o peor ¿no? pero creo que esa información me ha hecho mejor músico ¿sabes? el solo hecho de tener a su lado en una en una ruta completamente paralela porque tengo que ser sincero o sea no se puede cruzar esa ruta pero al tenerla solamente al lado se puede se pueden visualizar cosas muy interesantes que para mí enriquecen la musicalidad de cualquier músico entonces creo que me ha hecho me ha hecho sentir especial en ese sentido en deberle una un camino ¿sabes? Muy bien pues ahora te toca a ti formular la pregunta al siguiente invitado que no sabemos quién será A ver ¿cuál podría ser mi pregunta? ¿Qué grado de improvisación piensas que había en cada show? Vale De su parte ¿cuánto había de improvisación? ¿cuánto sería el porcentaje de improvisación que le daría a una actuación de Prince en vivo? Muy bien pues tomamos nota para el siguiente invitado que es verdad no sabemos quién es así que genial pues nada muchísimas gracias no te robamos más tiempo que ya sabemos que eres un hombre muy ocupado como he dicho antes bueno Javi es un placer por fin hablar contigo ya sabes es que teníamos muchísimas ganas de que estuvieras aquí qué placerazo y nada nos juntamos cuando quieran tomar algo y seguir hablando esto la fase increíble gracias por vuestro tiempo chicos bueno para empezar nos veremos en la sala del sol porque yo ya tengo mi entrada y tengo muchas ganas que me he cogido hasta un día de vacaciones para poder ir a verte esperemos estar ahí aunque sea a la altura seguro que sí vamos espero que están súper invitados chicos vénganse yo sé que por ahí vienen lejos pero bueno sí ese es el problema que tenemos que ninguno de los tres vivimos en Madrid pero bueno yo voy a ir no sé si mis compañeros podrán pero bueno ahí voy a ir representante y me consta que mucha gente de Purple Music de nuestro colectivo va a ir así que ahí estaremos apoyando qué bueno qué bueno bueno chicos un placerazo nada decir recordar a los oyentes por cierto que no os perdáis la fiesta púrpura de Kalequi el 18 de julio en Madrid dejamos aquí un código QR para que compréis la entrada ¿vale? y seguir también a Kalequi en redes porque estás en Instagram y en alguna red más estoy en Facebook no Instagram es la que más utilice vale genial pues nada todos a seguir a Kalequi y lo dicho nos vemos en julio Javi muchísimas gracias y te mandamos un abrazo muy fuerte un abrazo chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo